¡Ey! Hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar de la última hora del universo Xbox, que hoy hay cada noticia Bueno, antes que nada, recordaros a todos, djpriotoyneta.com Primer enlace en la descripción, donde podréis ver todas las conferencias, donde veréis resúmenes, noticias, trailers Todo lo que va a salir esta semana tan importante en el mundo de los videojuegos Ya sabéis que haremos todas las conferencias en directo en nuestro canal de Twitch Aquí en Youtube haremos las previas, mañana haremos la previa de Battlefield De la presentación de Battlefield, hablaremos de todas las noticias, de todas las pistas, de todos los detalles Todo lo que se sabe de Battlefield hasta ahora, lo hablaremos mañana en esa previa Luego pasaremos al canal de Twitch, donde realmente veremos la conferencia más cómodamente Así que espero que, de verdad, nos sigáis en Twitch, nos sigáis en la página web, os enteraréis de todo Y ahora atentos, preparaos porque vamos a hablar de Xbox y Valve Que tendrían una colaboración en mente y un anuncio en el E3 2021 Hablaremos de esto Hablaremos del misterioso mensaje de la cuenta oficial de Xbox Que la verdad, creo, sinceramente, si no me falla la intuición Creo que tiene que ver con Battlefield Es que todo está ligado con la presentación de mañana de Battlefield Y más concretamente con Xbox Porque parece ser que este Battlefield va a tener una conexión especial con Xbox Ya sabéis que se está hablando de un acuerdo de exclusividad De que si Battlefield podría salir desde el día 1 en Game Pass Hablaremos de esto Hablaremos de Battlefield 6 Que lanza nuevos teasers Y hablaremos de todas las pistas y todos los detalles Que tendréis en la fuente, en la descripción Que podréis ver todos esos teasers, trailers, todo lo que está saliendo Y atentos todos, porque hablaremos de Game Pass y Disney Disney Plus Que podría anunciarse una colaboración de nuevo muy pronto Así que espero que estéis hasta el final Porque vamos a hablar de todo esto y mucho más Que creo que es súper interesante el vídeo, de verdad Os lo digo de verdad Creo que vale la pena mirarlo hasta el final Reventad el botón de like que ayuda muchísimo Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde le pone suscribir Si le dais y activáis la campanita Ya estaréis notificados siempre Y ahora sí, empezamos Y como os estaba diciendo Atentos todos Porque Xbox y Valve tendrían Un emocionante anuncio en el E3 2021 Atentos todos Porque un conocido insider de Valve Ha agitado un rumor existente Desde hace ya varios días Sobre una asociación De Valve y Xbox Que se podría desencadenar En un importante anuncio en el E3 2021 Que está por venir el próximo domingo Bueno, incluso antes se está hablando Porque antes van a haber muchas más conferencias Y atentos La fábrica de los rumores está aquí Y ya esta vez ha puesto sobre la mesa Lo que podría ser una intrigante Colaboración entre Valve y Microsoft Y que podría llevar Desencadenar en un anuncio En el showcase de Xbox de este año Incluso antes, como os estaba comentando Además El escaparate de Xbox de Microsoft Se perfila ya como uno de los eventos Más importantes de la semana Incluso sin que esto ocurra Sin esta colaboración histórica con Valve Ya se está Ya es uno de los eventos más importantes De los últimos años, ¿no? La feria de 2021 Será la primera tras la compra De Zenimax Media La empresa Matrix de Bethesda Y de Software Y otras desarrolladoras Que son muy importantes Son muy notables Y que ya forman parte de Xbox En primer lugar Confirmado Ayer el PC Gaming Show Anunció que Valve Y aquí viene El intríngulis de toda esta información El PC Gaming Show La conferencia del PC Gaming Show Anunció que Valve Asistirá por primera vez Al evento del E3 Para hacer un anuncio especial En segundo lugar Llegó las declaraciones Del conocido insider de Valve Tyler McVicker Que dejó caer en un vídeo Lleno de predicciones Y que podéis ver en la fuente De la descripción Sobre el E3 Y un detalle particular de Valve Según McVicker Gabe Newell Y el jefe de Xbox Phil Spencer Se han reunido Han mantenido conversaciones Específicamente relacionadas Con Game Pass Como se dice en el vídeo La única manera De que Steam Consiga Game Pass Es que Xbox Consiga Steam Sin embargo No es la primera vez Que una colaboración Entre Xbox y Steam Salta a la palestra De los rumores Y varios factores Hacen que esto sea Algo más Que un simple rumor Previo al E3 Además Gabe Newell Mencionó En un reciente Podcast neonce holandés Que llegaría Más noticias Sobre Steam Y las consolas A finales de año Sin duda Solo pensar En una versión de Steam Que llegue a Xbox Series X y S De alguna forma Encajiría Dentro de toda esta Rumorología De toda esta insinuación Por el momento Se trata de un posible anuncio Que podría ser Uno de los más importantes De los últimos años Así que Desde Digipritoneta.com Estaremos atentos A todo lo que pueda salir Al respecto Y atento ahora A la cuenta oficial De Xbox Que ha dejado Un misterioso mensaje Que yo personalmente Creo Sinceramente Que todo tiene que ver Con Battlefield Y es que La cuenta de Xbox España Publicó un tweet En su cuenta oficial De Twitter Donde se puede ver Que junto con El resto de cuentas De Xbox Que lidera Phil Spencer De otras partes del mundo Se estaban dejando Una que Pues bueno No se podía Desvelar No podía desvelar Por él Así que Algunos usuarios Después de ver Esta intro Especulan Que Battlefield 6 Aterrizará En EA Play De salida Por lo que También aterrizará En Xbox Game Pass Teniendo en cuenta Que el E3 Está a la vuelta De la esquina Pues Otros especulan Con algo Menos importante De todas formas Si vemos Prácticamente A la misma hora Unas cuantas horas Horas arriba Horas abajo Xbox La cuenta de Xbox Oficial También Puso Que toda la franquicia Battlefield Estaba de oferta Que casualidad Pero esto no es nada Esto es solo Una de las pistas Tendremos que esperar Al domingo Desde luego Pero es una de las pistas De todo lo que Se está hablando De Battlefield 6 Que como os digo Ha lanzado nuevos Teaser trailers Y que tenéis en la fuente En la descripción Todos son pistas Y detalles Porque incluso La cuenta oficial De Twitter De Battlefield Publicaba el lunes pasado De hecho lo hablamos Con un teaser trailer Que enlazaba Con el próximo trailer De YouTube Indicando Que los sistemas Están desconectados Y en proceso de reinicio Con un progreso Del 10% El mismo vídeo También se puede encontrar O sea Este vídeo Se puede encontrar Al arrancar Las entregas De la serie Como Battlefield 5 1 y 4 Así podéis ver En la fuente de descripción Se ha sugerido También Que el nuevo juego De Battlefield Estará disponible Como os he hablado Antes A través de Game Pass En su lanzamiento Aunque no se ha confirmado La cuenta de Twitter De Xbox También Se apresuró A responder El tweet De EA El lunes Como pista Y no es la primera vez Que lo hace De hecho La campaña de marketing Hay más pistas todavía La campaña de marketing De EA Para el juego Que comenzó la semana pasada Con un críptico mensaje A Ibarri's Influences Como ya sabéis También se extiende A la página de noticias De Battlefield 5 En consolas Tal y como ha descubierto El periodista Jeff Gensman Sin duda alguna Son muchas pistas Que nos llevan A una Algo Por lo menos A una colaboración Entre Battlefield Y Xbox Así que Habrá que estar atentos Y ahora atentos Hablamos por último De ese acuerdo Entre Game Pass Y Disney Plus Que podría anunciarse pronto ¿Cómo sabemos esto? Gracias a los tweets De la cuenta oficial De Twitter De Game Pass Los fans de Xbox Creen que Disney Plus Incluirá Game Pass Que o sea Que Disney Plus Estará incluido Dentro de Game Pass Ultimate Gracias a los tweets De Game Pass Como podéis ver Los fans de Xbox Creen que Disney Plus Incluirá Game Pass Ultimate Como un bono de junio O mejor dicho Al revés Game Pass Ultimate Incluirá Disney Plus Este tweet menciona Que este está O sea Game Pass dijo Que iban a anunciar El nuevo perk Pero que estaban Han preferido Preparar un vídeo Para adelantar El próximo beneficio Y que teníamos Que esperar un poco más Y que querían ser discretos Los fans han leído Esta referencia Sobre el estreno De la serie La nueva serie De Marvel De Loki Así que Vamos a ver Que es lo que pasa Si los resultados De esta cooperación Entre Game Pass Y Disney Plus Son ciertos Esta será la segunda vez Que el servicio De Microsoft Incluya Disney Plus Como regalo En noviembre del año pasado La misma cuenta de Twitter Publicó imágenes De los personajes De The Mandalorian En Twitter Y unos días después Desveló la versión De prueba gratuita De 30 días De Disney Plus Así que No sería para nada Descabellado Pensar Que este tipo De asociación Podría pasar Al final Y por último Hablaros de la temporada 7 de Fortnite Que incluye Muchísimas novedades Las tenéis en la fuente De la descripción Como era de esperar Pues La nueva temporada De Fortnite Incluye Platillos voladores Que los jugadores Pueden romper Y luego conducir Ahora más Con cañones de riel Que pueden penetrar Estructuras Equipos de escaneo Un material de elaboración Pero lo que más Llamada la atención Es la atmósfera De ciencia ficción Que representa Un gran cambio Con el tema Prehistórico De la temporada anterior ¿No? Y lo que más Llamada la atención Es la inclusión De Superman Que se puede desbloquear Un extraterrestre Personalizable Llamado Quimera Un agente doble humano Extraterrente Llamando Joy Y un gran robot De combate Quizás lo más extraño Es la de Yuji Mon Un influente O Googie Mon Un influencer virtual Con más de un millón De seguidores en Instagram Bueno tenéis todo esto En la fuente de la descripción Por si queréis Echarle un vistazo Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao